El Consorcio Metropolitano de Transporte del Campo de Giraltar crece con la incorporación del servicio urbano de Algeciras, su última localidad, mayor de 100.000 habitantes, van a adherirse en Andalucía. Serán autobuses de menor tamaño, menos contaminantes y que llegarán a todos los rincones de la ciudad. Se trata de un avance en servicio y en comunicación, como ha explicado el alcalde de Algeciras, en el que han venido trabajando conjuntamente Consejería y Ayuntamiento. Vamos a tener comodidad de cambiar de transporte sin que tengamos, nos demos cuenta si es metropolitano, si es urbano, con unos autobuses que van a venir como tú quieres, consejera, no contaminantes, competitivos. Todo eso al final, consejera, es lo que nos trae. Nos trae capacidad de crecer, crecer como ciudad, crecer como sociedad, crecer en capacidad, pero sobre todo crecer en servicios, que es algo fundamental que tenemos que darle a nuestros ciudadanos. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el director general de Movilidad de la Junta, Mario Muñoz, han explicado que, entre otras ventajas, a partir de ahora, el usuario dispondrá de una tarjeta única, tanto para el transporte urbano como para el interurbano. Los usuarios de las líneas urbanas podrán acogerse a los descuentos del 30% asociados a la tarjeta única del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar, y también en los transbordos entre servicio urbano y metropolitano. Colectivos como jubilados, jóvenes y familias numerosas contarán también con otras ventajas. Y es que el transporte público no pasa por buen momento. En plena pandemia, tras el estado de confinamiento, por eso la consejera de Fomento ha explicado que los consorcios han pedido usuario, caso del Campo de Gibraltar, que ha perdido un 40%. Por eso, actuaciones como estas son imprescindibles para impulsar el uso del transporte público. En este sentido, la Junta ha aprobado un fondo de 17 millones de euros para adelantar las pérdidas ocasionadas por la crisis sociosanitaria. Hemos hecho ese esfuerzo de adelantar, a cuantía importante, 17 millones de euros, en tanto llega ese fondo que ha anunciado el Gobierno de España. Un fondo que seguimos esperando, que seguimos sin saber de cuánto supone. Vuelvo a reclamar que sea acorde a las necesidades de Andalucía para poder también ayudar a las empresas de transporte a mantener su actividad, su servicio, las frecuencias de las líneas y a seguir recuperando esos usuarios. La consejera y el alcalde han realizado una demostración de cancelación con la tarjeta metropolitana integrada en autobús urbano, de los que a partir de ahora veremos circular por la ciudad.